No, una alegría, esto es lo más lindo, reencontrarse con los amigos, con los compañeros, con muchos jugadores que hicieron historia en el fútbol colombiano, hicieron historia en junior, y lo importante es que la gente que vino siempre se divierta. Nosotros nos hicimos en estas canchas, y yo creo que esa ha sido la esencia de nosotros. Nos crecimos y aprendimos a jugar en estas canchas de arena, donde ahí uno aprende lo que es la técnica, y ahí es donde se mira si está el talento. Cosa que le agradezco siempre a la gente, el cariño de la gente hacia mí, después de mucho tiempo que me retiré, después de mucho tiempo que conseguí títulos con junior, eso es lindo, y a uno lo hace feliz, de que la gente todavía lo siga queriendo.